¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, después de un tiempecito pues ya subí un nuevo video. Esta es a petición de mi amiga Perla. Ella me pidió un look que tuviera glitters en dorado y que fuera dramático. Así que te hice este. Es muy parecido al anterior, simplemente que pues el dorado viene ahora desde abajo y pues tiene un color como vino en medio. Y pues espero que te guste amiga. Espero que sea más o menos lo que me estabas pidiendo. Me comentas abajo si es lo que estabas buscando. Espero que sí. Gracias a todas las chicas que se sigan suscribiendo. A todas las que sigan comentando. Muchas, muchas gracias. ¿Ok? Y pues si les gusta cómo queda este look, no se olviden de ver el paso a paso. Bueno chicas, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es poner nuestra base para ojos. Y expandirla por todo nuestro párpado móvil. Pueden utilizar la base de su preferencia o la que tengan. Después vamos a poner nuestro... voy a utilizar este de Shari. Ahí está. Y lo vamos a poner en nuestro párpado. ¿Ok? Y lo esparcimos. Para que no quede pues la plasta de sombras al momento de aplicarlo, hay que difuminarlo. Ya que aplicamos el Jumbo, vamos a utilizar el color dorado. Puede ser el dorado que ustedes tengan, el de su preferencia. Yo voy a utilizar este. Es el último de aquí. Es muy satinado. Es de una paleta de Playboy que compré. ¿Ok? Es muy satinado este color. Y lo vamos a poner en nuestra almendrita de nuestro ojo. Pando nuestros golpecitos. Muy ligeros. Ok, entonces vamos a utilizar ahora un color rojo. Muy rojo. Voy a utilizar este del número 24, del cuarteto número 24. Este es como un rojo rosado. Tiene tendencia así como que rosa. Voy a utilizar este. Lo aplico aquí en la parte superior. Ya lo voy a tomar más producto. Este color lo voy a difuminar. Simplemente lo quiero para que dé un tono como rosado de fondo o de base. Lo difuminamos muy bien. Ahora vamos a utilizar este color. El último de aquí. Es un color como vino. Como con reflejitos, ¿no ve? Un poco satinado. Bueno. Ese lo vamos a utilizar. Lo vamos a poner sobre el color rojo que acabamos de poner. ¿Ok? Para que se vea más oscuro. Lo vamos a aplicar sobre el color rojo. ¿Ok? Y de igual forma, pues, lo difuminamos. Bien, bien, bien difuminado. ¿Ok? Solo para que, pues, tengamos nuestro color de base. Porque ahora vamos a poner el color negro para darle más profundidad al look. Ahorita no lo voy a difuminar. Ahorita no lo voy a difuminar para que vean dónde lo aplico. ¿Ok? Tengo un golpecito. Lo voy a ir aplicando. Que no manche todo mi maquillaje. Ahí está. Hago una ligera línea aquí. Y este lo difumino hacia arriba. Todo el color negro hacia arriba. Porque quiero que se mezcle con el color vino. Para aplicar mis glitters. Yo pongo mi base para ojos. Es esta de Lash Plush. Esto lo encuentras en la tienda del dólar. Está muy económico. Y pues, para los glitters me sale muy bien. Solo lo aplico aquí. En la almendrita del ojo. Que es donde voy a poner mis glitters. Le dejo que seque un poquito. No mucho. Un poquito. Y pues, tomo mis glitters. Voy a utilizar estos dorados. De Bisú es el número 23. Tiene como destellos verdes, azules. Están muy lindos. Y simplemente aplico mis brillitos en mi párpado. Y solitos. Pues, ya se fijan. Por la base que puse. Se adhieren muy bien. Son muy fáciles de quitar. Ok. No crean que se batalla mil o algo así. Como les digo, son el número 23 de Bisú. Este tiene destellos. Y está el número 19 también de Bisú. Que es en dorado. Aquí creo que sí se notan un poco los destellitos. Y este es dorado simplemente. Ese tiene destellos de colores. Ok. Ya es la elección de cada. Y pues, bueno, chicas. Así queda el look. Para las mejillas puse un color rosa. Es de Jordana. Puse este. Y en los labios puse un color coral. Que no tiene nada de coral. Es este. Es un color muy... Como color carne. No sé. Es muy natural. Y sobre él puse un gloss transparente. Solo para que le diera brillo. Creo que no debemos poner un color muy exagerado en los labios. Porque pues, de por sí el maquillaje ya es cargado. Es muy lindo. Y pues espero que les guste. Espero que les sirva a todas. Que pongan dedito arriba si les gustó. Disculpen que pues me haya desaparecido tanto tiempo. Pero pues, saben que en estas fechas todos andamos muy ocupados. Disculpen que no les haya podido desear antes. O haber dicho antes que pues se pasaron una linda navidad. Espero que le hayan pasado muy lindo. Y pues espero que este fin de año lo pasen aún mejor. Deseo que pues todo lo que ustedes tengan en mente lo cumplan. Que pasen un muy feliz año nuevo. Y pues que el 2011 nos vaya mucho mejor a todas. ¿Ok, chicas? Entonces nos estamos viendo. Gracias por todo. Sigan votando. Sigan suscribiéndose. Gracias a mis nuevos suscriptores. Un besote a todos. Y pues, nos vemos, chicas. Gracias. 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 Gracias.